Corporinoquia, un pacto por nuestra tierra. Particularmente para poder acciones que lo contrarresten, pero necesitamos que cada araucano tome conciencia, nos colabore, no incendiando. A quien lo haga puede verse sometido entre 3 a 6 años de prisión y a sanciones que van hasta los 100 millones de pesos. El llamado es para que toda la comunidad del departamento de Arauca se ponga la mano en el corazón, nos ayude y a los que no, las personas que conozcan estos hechos los puedan denunciar ante la Policía Nacional, Policía de Ambiente, la Alcaldía de cada uno de los municipios y ante Corporinoquia.